Estamos en un momento muy bonito para BYD, no solo en España, sino también en Europa. Estamos aquí en la presentación europea del Sea Lion 7, nuestro nuevo modelo 100% eléctrico, un SUV D con un carácter muy deportivo, con versiones desde 313 caballos a 530 caballos, tracción trasera y tracción a las cuatro ruedas. Posiciona la marca BYD un peldaño por encima, un vehículo con unos acabados y una tecnología de desarrollo propio realmente destacable, la batería LFP, que conocéis, somos el mayor fabricante del mundo de baterías de litio, ferro y fosfato, que no tienen cobalto ni níquel, son baterías sostenibles, baterías que admiten hasta 5.000 ciclos de recarga, un vehículo que además está construido sobre una plataforma que llamamos Li Platform 3.0, en el que la propia batería forma parte de la estructura del coche, una tecnología llamada Sell-to-Body, Todas estas tecnologías que estoy comentando, incluidas las baterías, los semiconductores y todo el resto de tecnologías innovadoras del coche, están desarrolladas por el equipo de más de 100.000 ingenieros con el que cuenta BYD en su plantilla de más de 900.000 personas. Es un vehículo con un enfoque deportivo, pero también sin descuidar a la familia, más de 500 litros de maletero, más el maletero delantero que ronda también los 50 litros, muchísimo espacio para viajar, 5 personas cómodamente, lo habéis podido comprobar cuando hemos podido ir sentados detrás, mucha tecnología también en la parte trasera, un vehículo cargado de elementos que lo diferencian de otros competidores, porque viene muy equipado de serie. No hay una gran diferencia de equipamiento entre versiones, todo el equipamiento de confort, sistemas de seguridad preventiva, control de cruzar adaptativo, climatizador bizona, nuestra pantalla legendaria rotatoria de 15,6 pulgadas, todos estos dispositivos y todos estos elementos de equipamiento forman parte del precio, digamos, de serie de nuestro nuevo modelo. Estamos muy ilusionados porque ya es el séptimo vehículo 100% eléctrico que lanzamos en España. Arrancamos nuestra actividad a finales de marzo del año pasado y la verdad es que es precioso ver cómo estamos poco a poco contribuyendo a la popularización de la movilidad eléctrica en España, no solo con vehículos eléctricos, como sabes, como este SILION 7, sino también con vehículos híbridos enchufables, como es el caso del SILU Dual Mode, Dual Mode Intelligence, que es nuestro primer vehículo híbrido enchufable en España, todos con etiqueta cero, todos para que podamos circular y conocer la movilidad 100% eléctrica de una manera cómoda, asequible y con una red de concesionarios que, como sabes, tenemos mucha suerte también en cuanto a nuestros socios comerciales en toda España, muy especial en Galicia. En Galicia vamos a abrir muy pronto, en Vigo y en Coruña, de la mano de nuestros socios en Pérez Rumbao, el mejor socio comercial que podíamos tener en la zona y estamos convencidos que gracias a la experiencia, gracias al conocimiento de la zona de Pérez Rumbao, vamos a ser capaces de ofrecer a todo el pueblo gallego unos vehículos asequibles, con muy buena tecnología y acercarlos a todos los pueblos y ciudades de Galicia. Ha sido récord, el mes de septiembre fue el récord anterior, estamos muy orgullosos de contar que en apenas un año y medio hemos conseguido ser la marca favorita de vehículos enchufables en el canal de los particulares en España y teniendo varios modelos entre los modelos más vendidos, tenemos el Siliu Dual Mode híbrido enchufable como modelo enchufable más popular dentro del canal de particulares en España y luego tenemos el Ato 3, el Dolphin, el SIL y varios modelos 100% eléctricos también entre los modelos eléctricos más vendidos en España que hace falta, como bien sabes, vender muchos más coches eléctricos en nuestro país.